El cáncer es un tumor maligno que tiende a invadir y destruir los tejidos orgánicos circundantes. Hoy en día este padecimiento afecta de forma directa a la población femenina, en especial en partes del cuerpo como la matriz y senos. Al respecto, el jefe del Departamento de Cáncer de la Mujer del Centro de los Servicios de Salud de Oaxaca, Vladimir Hernández Sosa, detalló que el cáncer en las células mamarias es una de las consecuencias del estilo de vida de las féminas, tales como los hábitos alimenticios y el consumo de tabaco y alcohol, mientras que el cáncer cérvico-uterino se debe a la actividad sexual no protegida o por antecedentes genéricos. Como parte de las enfermedades crónico-degenerativas que actualmente aquejan a la humanidad, sobre todo mujeres de 40 años y más, considerándose que para el nivel nacional o en México, el cáncer de mama actualmente ocupa el primer lugar como causa de muerte, seguida por el cáncer cérvico-uterino. En ambos padecimientos, las féminas no dan prioridad a las revisiones constantes, las cuales se deben de practicar a partir de los 20 años de edad o cuando se inicia una vida sexual. Captura de híbridos para detectar la infección por el virus del papiloma humano. Este estudio es similar al estudio de Papa Nicolau. Sin embargo, se realizan mujeres de entre los grupos de edad de 35 a 64 años. Por lo tanto, una mujer que está en el rango de los 25 a 64 años de edad es candidata a realizarse una detección. Esta detección tiene que ser oportuna, ya que si nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad, podemos decir que pueden pasar hasta 10 años desde que una mujer está infectada con el virus del papiloma humano hasta la presencia de un cáncer cérvico-uterino. En el estado de Oaxaca existen tres centros oncológicos, uno especializado para diagnosticar y tratar el cáncer, por lo que Bradimir Hernández corroboró que en la entidad sí hay infraestructura para atender dicho padecimiento. Sin embargo, las mujeres se limitan a solicitar el servicio. Según las estadísticas, es en los valles centrales donde se registra un mayor número de casos de cáncer. Le sigue la costa, el mismo con el tercer lugar, Tuxtepec, la Mixteca y por último la Sierra Norte. Es una condición que puede contribuir a la presencia de la enfermedad, así como otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con las prácticas sexuales de riesgo, la no utilización del condón, prácticas sexuales no protegidas, la multiparidad y algunas otras condiciones que conllevan al riesgo de tener cáncer cérvico uterino. Uno muy importante, el que una mujer nunca se haya realizado un estudio de detección como lo es el Papa Nicolás. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.